Fecha 2 de los cuadrangulares, semifinales del fútbol profesional colombiano. Vimos en el estadio Atenasio Girardot un muy buen partido, final adelantada si se quiere, entre dos muy buenos equipos. Resultado 2-2, por momentos fue superior nacional, por momentos fue superior millonarios. El desarrollo del partido fue muy parejo también, me parece que las más claras las tuvo millonarios. Atlético Nacional marcó dos goles más que no sumaron para el marcador, bien anulados me parece. El primero dejarla en barrera tempranito, minuto 3, un gran remate, pero venía de una posición adelantada, claramente adelantado, ahí no hay mucho que debatir. Pero el segundo sí se genera polémica porque hay un tema y es la discrecionalidad que tiene el árbitro para decidir en este tipo de jugadas. Entonces es una jugada de centro, donde sale el arquero Montero por el balón, lo atrapa y en ese lo atrapa, al tiempo llega Jefferson Duque y compite por ese balón. Ahí el árbitro es el que la revisa y él es el que decide si eso es una disputa limpia de balón, si es una disputa legal o no. Para el árbitro no fue, el árbitro considera que llega primero el arquero y Jefferson Duque se la quita de las manos con la cabeza y la jugada no se termina dando el gol, no suma para el marcador. Siento y se entiende en la transmisión que Millonarios es un equipo más maduro, tiene por qué, es un proceso más largo, lleva más tiempo, ya jugó una final, ya perdió una final, ya sabe lo que es este tipo de partidos. Y Nacional todavía es un equipo en maduración de algunos jugadores. Hoy fueron los laterales de Nacional fatales, fue un partido terrible de Angulo, incluso sale lesionado, de Candelo también fue muy malo, con autogol, después lo intentó en el segundo tiempo, con poca profundidad, con más ganas y todavía con ese error que terminó en gol. En la cabeza, un muy mal gesto técnico, él salta, cierra los ojos y la pelota le cae como en el hombro, cuello, termina bañando al arquero y ahí se adelantaba Millonarios, que no había hecho mucho por el marcador, no había sido profundo, no había llegado, pero es un equipo que te esconde la pelota. Entonces, Millonarios retrasadito, recuperaba el balón y empezaba a tenerla y a tenerla y se volvía un rondo, pero en cancha completa. Entonces empezaba Millonarios a tenerla y a jugarle Mosquita, a jugarle Bobito, a hacerle el rondo Nacional y la tocaban casi que todos y el equipo Millonarios, que estaba al lado de su arquero, después de esas posesiones largas de balón, estaba al lado del arquero Atlético Nacional. Es de verdad un muy buen equipo, muy bien construido y pues muy bien manejado por Gamero y por el otro técnico en la cancha que es Macalister Silva. Capítulo aparte para ese pelado Ruiz, que jugador hace ese pelado, que también lleva al equipo, es de esos jugadores que te hacen enojarte, desespera, te desequilibra, tenía desesperado ya el lateral de Atlético Nacional, le tenían que cometer faltas, en fin, hay un muy buen jugador ahí. ¿Cómo salen entonces los equipos? Kevin Mier en la puerta, no tuvo mucho, un par de salidas por ahí a cortar, Angulo, terrible partido, Caval, no sé por qué no empezó Danovis, Caval, partido normal, Olivera, les tocó trabajar bastante, Candelo, un mal partido también de Candelo, Mejía y Gómez, les tocó trabajar bastante también, cortando balones, recuperaron mucho balón, cuando Millonarios venía saliendo y empezaba contragolpe. Dorland por fuera, me parece regular el partido, yo tengo una situación y puede que sea mía con Dorland y es que me parece que patea mucho y entonces a mí como entrenador me dañaría muchas jugadas, porque supongamos que Dorland de 10 jugadas que le llegan te trata de patear en 9, ¿qué hubiera pasado si de pronto me entrega 2 o 3 y le da continuidad a la jugada o entrega y va y descarga? Es cierto, Dorland te marca unos golazos en muchas ocasiones, pero ¿cuánto puede ser ese porcentaje de goles que me marca Dorland y cuántas jugadas me les quita la continuidad? A veces el equipo muy jugado, ya muy adelante con 4 o 5 hombres en área y Dorland patea, rebota en alguien y a correr para atrás, puede ser mía como le digo. Harlan Barrera me parece que hizo un buen partido, Mantilla, de lo mejor que tiene Atlético Nacional, porque incluso cuando no está bien termina correteando por todos lados y recuperando balones, cambió con Dorland en algún momento, también lo hace bien por izquierda y por derecha y Jefferson Duque, muy huérfano, no le llegan muchas y me parece que el equipo lució mejor con Ruggeri, porque Ruggeri se ve más entero, más rápido, más fuerte, las compite más, Jefferson Duque se ve un poquito más lento, pero también sabemos que la tarea de Jefferson es aguantar ese balón y descargar y lo hace de muy buena manera. Sigue sin hacer gol y a los goleadores se le mide por goles, entonces ahí va a seguir la crítica, va a seguir en el ojo del huracán y lo van a seguir cuestionando, sobre todo si el equipo no gana. Y Millonarios con Montero, un arquero muy experimentado que desde el primer tiempo empieza a demorar, lo saques, apenas siente ese contacto de Duque deja caber el balón. Perlaza, todo el tiempo le ganó Angulo, lo de los laterales fue muy malo, incluso Perlaza es el que le gana la espalda y termina el centro del gol. Ginás, qué buen defensor también tiene Millonarios ahí. Pereira, Bertel, si usted nombra a los jugadores de Millonarios es muy bueno todo, es un equipo muy bien armado. Vázquez, Vázquez, Pereira, sí, es Murillo, no Pereira aquí, el otro central es Murillo, por eso me hacía raro. Pereira, Vázquez en ese doble 5, muy bueno ese doble 5 porque también son rocosos, te quitan. En los primeros 5 o 6 minutos le pegaron bastante a los jugadores de Nacional y el árbitro me parece que ahí no midió bien las amarillas. Ese puede ser el perito del árbitro Carlos Ortega que los jugadores de Millonarios pegaron al principio varias que eran para tarjeta amarilla. Y después a Nacional, sí, tarjeta amarilla fácil para Olivera, tarjeta fácil creo que para Gómez, en fin, unas tarjetitas amarillas ahí que no las midió con el mismo rasero. Pero pues, McAllister Silva, jugadorazo, hace casi todo bien, se tira atrás, se mueve, todo el tiempo recibe solo. Pero siempre, no sé cómo, siempre al trotecito, al trotecito, al trotecito, donde está el espacio recibe y desde ahí empieza a soportarse el juego de Millonarios. Gómez, tenía loco angulo, Erazo, pues entreteniendo a los centrales, no tuvo mucho más, terminó lesionado. Y Ruiz, qué jugador este Ruiz, por derecha, por el centro, se tira atrás, ayuda, desespera a los rivales, por ahí también encara, busca faltas, habla con el árbitro. En fin, muy bueno lo de Millonarios. Ahí lo que quiero resaltar es que no era un partido fácil para Atlético Nacional. Este Millonarios es un muy buen equipo. A ver, el que pensaba que Nacional iba a salir porque el estadio estaba lleno y porque la verdad, pues sí, hoy tuvimos 42.219 personas, más de 2.000 millones de pesos en taquilla. Un ambiente hermoso, esos son los partidos que a uno le gusta transmitir, que uno siente esa emoción también. El estadio brinca, la gente cantando. Yo creo que el fútbol colombiano, con 4 o 5 partiditos de estos por fecha, sería uno de los más televisados, no sé si del mundo. Permitir que entre la gente, con banderas, con toda la parafernalia que hubo hoy, papel picado. Eso es lo nuestro, eso lo tendríamos que hacer y la de mayor tendría que cuidar esto. Pues sí, sabemos que va a haber partidos en el torneo como, no sé, en Vigado Patriotas, Aguares contra, no sé, algún otro. Sí, partidos menores. Pero estos partidos los tiene que cuidar la de mayor y tiene que ser un tesoro. Entonces cuando vaya a jugar América, cuando vaya a jugar Millonarios, cuando vaya a jugar el Deportivo Cali, Medellín, esos cruces, la de mayor se tendría que encargar de ese libreto, de que el estadio esté lleno siempre, de que siempre haya parafernalia y de entregarle a toda la transmisión eso, un espectáculo desde arriba, desde abajo, cámaras especiales, en fin, cuidar el espectáculo. Y a veces la de mayor no lo hace. Entonces, se termina dando ese partido por momentos de ida y vuelta, por esas posiciones largas de Nacional y de Millonarios y terminaba cortando el doble 5 de Millonarios o el doble 5 de Nacional y cuando los equipos estaban adelantados, pues ahí se generaron algunas opciones en esos contragolpes rápidos. Entonces, para hacer un poquito gráfico, recuperaron mucho Mejía y Gómez y recuperaron mucho Vázquez y Pereira. O sea, ¿cuándo? Cuando Nacional se adelantaba y llegaba a esta zona, recuperaba Pereira y de una vez con Ruiz McAllister y ya estaban en campo contrario. Lo mismo, se adelantaba Millonarios, recuperaba Gómez o Mejía, de una vez con Jarlano Mantilla y ya estaba Nacional corriendo para allá con 3-4 jugadores. El partido era para 3-3, 4-4, 4-3 para alguno de los dos, pero terminó 2-2 y así va a ser cada partido de este grupo. Eso va a ser una arañadera de puntos, el que pueda arañarle puntos al otro. Por ejemplo, nadie hoy tenía a Bucaramanga ganándole 2-0 a Junior. Ahí dice presente Bucaramanga que en la primera fecha había perdido con Millonarios con un dudoso penal sobre Ruiz y que aquí se lleva un puntico Millonarios del Atanasio. Próximo partido de Nacional, el fin de semana, el sábado, frente a Bucaramanga. Ahí también veremos porque Junior y Millonarios se van a cruzar y ahí se van a quitar puntos. Si gana Junior se mete otra vez en la pelea, si gana Millonarios se escapa. 1-1 sería lo más favorable para Atlético Nacional, el empate y Nacional ganarle a Bucaramanga. Pero ojo, hay que ganarle a Bucaramanga. Bucaramanga no va a ser fácil, no va a regalar su torneo. Es que usted entra a esta clasificación y ya estoy aquí, ya me tengo que hacer reventar por eso. Entonces no va a ser fácil tampoco ese partido frente a Bucaramanga. Los números son muy claros y son muy parejos. Los remates totales, 12 tuvo Nacional, 12 tuvo Millonarios, remates al arco, 4 para cada uno. 4 para cada uno. La posesión fue ligeramente superior a la de Millonarios, 56%, 44% de Nacional. Y ojo, los dos equipos tuvieron el 81% de precisión en los pases. Es que fue un partido demasiado parejo. Tiros de esquina, 4 para cada uno. Tarjetas rojas no, tarjetas amarillas 3 y 3. El partido fue de números muy cerrados, muy cercanos. Lo pudo haber ganado cualquiera. Lo leo en los comentarios. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece este partido? ¿Le parece que todavía Nacional tiene oportunidad? ¿Le parece que Millonarios dio ahí un pasito adelante? Teniendo en cuenta que tiene ahí ese punto invisible por haber terminado mejor en la tabla. ¿O un grupo abierto? Los leo en los comentarios. Usted sabe que los leo y los contesto. Nos encontramos en cualquier momento.